¿Cómo están todos? Soy Jaime Soria, oftalmólogo retinólogo y este día estamos con el Dr. Carlos Wong. Él es el director del Instituto Oftalmológico Wong y aparte es el vicepresidente de la Asociación Panamericana de Trauma Ocular. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Jaime. Muchas gracias por su invitación. No, no, siempre bienvenido. Y quería hacer una pequeña pregunta. En su opinión, ¿cuál diría que son los avances más importantes en oftalmología, específicamente en retina y agesuaria, especialmente aplicados aquí en Latinoamérica? Sobre los avances en la retina han sido muy interesantes en los últimos cinco años y vamos a dividirlo en cuatro puntos. La primera que vamos a hablar es la evolución de los antiangiogénicos. Perfecto. Lo segundo que vamos a hablar es de la ANGEOCT. Ya. Lo tercero es de la angiografía panorámica y lo último es la vitrectomía pequeña. Perfecto. Vamos a ver si me acuerdo todo muy bien. Entonces decías acerca de la evolución de los antiangiogénicos. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues como sabemos los antiangiogénicos empezaron hace más de 15 años. Ok. Con el uso de la BASTING, de la CISUMAP, además de los estudios hechos con LUCENTIS y luego inicia ya las otras moléculas que es la FLIRCEP y de lo que estamos en la actualidad hablando mucho hasta que se dé el lanzamiento oficial, es el BROLUSIS SUMAP. Y el BROLUSIS SUMAP ¿Por qué vendría a ser tan interesante? ¿Qué tiene de diferente a los otros? Como sabemos los antiangiogénicos pues siempre han sido aplicados de forma mensual, el FLIRCEP en algún momento fue de forma bimensual, pero la ventaja que este último antiangiogénico nos está aparentemente brindando es que su duración es mucho mayor, mucho mucho mayor que el FLIRCEP y eso es lo que estamos tratando de hacer, que los tratamientos de antiangiogénicos cada vez sean más espaciados. Perfecto, entonces si comprendí bien, este medicamento puede ser que se ponga no mensualmente sino durante más tiempo la espera ante la CISUMAP. Aproximadamente esperamos que sea cada 12 semanas. Perfecto, qué interesante eso ahí. Ahora, el otro tema que usted tocó fue sobre la angioceté. ¿Qué me puede decir acerca de la angioceté? La angioceté es una tecnología muy evolutiva que cada vez se está estudiando más en la actualidad y se está encontrando pequeñas diferencias en personas sanas y eso nos va a orientar de pronto a predecir algún tipo de enfermedades. La mejor situación para poder usar una angiografía OCT y ver qué es lo que está pasando como cambios prematuros está en la degeneración macular. Pero podemos de pronto diagnosticar una degeneración macular que aún todavía no es manifiesta y podemos iniciar un tratamiento para que ésta no se manifieste tan marcadamente como muchas veces ya lo vemos en un OCT regular o en una angiografía regular. Muy bien. Y usted que está hablando de angiografía, ¿cómo diría que está evolucionando ahora la angiografía de campo amplio? ¿Qué utilidad tiene? ¿Realmente sirve o con los otros campos que teníamos era suficiente? Pues para nosotros siempre hemos tratado de ver cómo circula la sangre en la rutina y con estas angiografías de campo amplio podemos realmente ver cómo está la situación de la rutina periférica. Entonces cuántas veces nos ha pasado que vemos un diabético que aparentemente no tiene problemas y cuando lo examinamos a la periferia está totalmente muerta. Entonces nosotros decimos aquí se nos está pasando algo. Entonces definitivamente un cambio importante en el diagnóstico de diabéticos de oclusiones vasculares periféricas está en la angiografía de campo amplio. ¿Usted diría que puede ser que con esta tecnología podamos tratar y ayudar a personas que antes se nos estaban escapando? Definitivamente sí. Podemos hacer el diagnóstico en el momento correcto. Y por último que usted está hablando acerca de las cirugías con incisiones más pequeñas. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Realmente conviene hacerlas ya más pequeñas o ya llegamos al límite? Yo creo que todavía no hay un límite. Las cirugías que han evolucionado pues desde como era la vitrectomía de cielo abierto a la vitrectomía de calibre 20 que es la que todavía muchos hemos hecho y en la actualidad calibre 25-27 pues la ventaja es que cada vez los instrumentos son más pequeños, las cirugías son más pequeñas, son más fáciles de que haya alguna complicación de encarcelación, de problemas con el instrumental y lo bueno es que cada vez están los instrumentos más adecuados al tipo de vitrectomía porque el problema inicial era que eran muy flexibles, tenían ciertos problemas de iluminación, pero todo esto sigue corrigiendo con el tiempo. Entonces estamos pasando de una vitrectomía de calibre 20 de 1500 a una vitrectomía de calibre 27 de 10.000 casi cortes. O sea, en los últimos 5 años sí ha habido un gran cambio en lo que es retina y cree que va a seguir cambiando. Definitivamente, Jaime. Doctor Carlos Bor, muchas gracias por visitarnos y si quieren saber más sobre qué está pasando ahora último en oftalmología, sigan viendo estos videos. Gracias.